Peppa y su familia van en busca de los dinosaurios y van con la ayuda del tren Tomas. ¡Mami, mami! Estoy muy emocionada por ir a ver los dinosaurios. Sí, Peppa. Hoy iremos a ver todos los dinosaurios. ¡Dinosaurio! Soy George. Vamos, todos al tren. Ya estamos listos. ¡Eh! ¡Vamos, vamos! Peppa y toda su familia ya se encuentran listos en el tren de Tomas en busca de los dinosaurios. Todos se encuentran muy felices por ir a ver los dinosaurios. Cuando comienzan a llegar a la zona de los dinosaurios, lo primero que ven son los dinosaurios herbívoros. ¿Ven que se encuentran rondando por ahí entre medio de los árboles? ¡Mami, mami! ¡Papi! ¡Mira, mira! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Dinosaurio! Sí, George. ¡Dinosaurio! ¡Mira! ¡Hay muchos dinosaurios! ¡Mira, niños! ¡Oh! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Oh! ¡Me encantan los dinosaurios! ¡Sí, niños! ¡Sí, niños! ¡Yo sé que les encantan los dinosaurios! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ese dinosaurio se ve triste! ¡Muy triste! ¡Oh, George! ¡Tienes toda la razón! ¿Qué les pasará? ¡Papi! ¡Papi! ¡Yo sé lo que les pasa! ¿Qué les pasa, Peppa? ¡Cuéntame! ¡Papi! ¡Estos dinosaurios! ¡Mira toda la basura que tienen a su alrededor! ¡No pueden caminar! ¡No pueden estar tranquilos! ¡Tienen mucha razón, niños! ¡No! ¡Están llenos de basura! ¡Pero cómo puede ser esto! ¿Quién les tiró tanta basura a estos dinosaurios? ¡No sé, mami! ¡Pero me da mucha, mucha pena! ¡Debemos hacer algo para ayudar a los dinosaurios! ¡Vamos a ver mientras a los carnívoros! ¡Para ver cómo están ellos! Peppa y sus amigos siguieron avanzando en el tren y cuando se encuentran con los carnívoros ven que también están tristes y llenos de basura. ¡Papi! ¡Papi! ¡Mira! ¡Estos dinosaurios también tienen mucha basura! ¡Y también no pueden ni rugir! ¡Se encuentran tan tristes que no se mueven! ¡Dinosaurios! ¡Oh, qué pena! ¡Dinosaurios! ¡Sí, George! ¡Estos dinosaurios no pueden seguir así! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ya sé, niños! ¡Hagamos una cosa! ¡Todos vamos a ir en busca de una pala y una bolsa y sacaremos toda la basura! ¿Les parece? ¡Sí, señora Cerdito! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Todos debemos ayudar a estos dinosaurios! ¡No podemos dejar nuestro planeta así! Peppa y toda su familia se reúnen en busca de ayuda para los dinosaurios. Todos comienzan a recoger toda la basura alrededor para ayudar a los dinosaurios y también cuidar de nuestro planeta. Peppa y su familia ya han limpiado toda la zona de los dinosaurios ¡Y ellos ya se encuentran muy felices! ¡Oh, niños! ¡Ven! ¡Miren! ¡Los dinosaurios ahora están felices! ¡Están corriendo por todas partes! ¡Sí, papi! ¡Sí! ¡Ahora ya están muy felices! ¡Ya se encuentran tranquilos! Y por supuesto, debemos cuidar nuestro planeta, papi. Por supuesto, Peppa. Tenemos que informarles a todos nuestros amigos que siempre debemos cuidar nuestro planeta y no debemos tirar basura. ¡Sí, papi! Si todos ayudamos con un granito de arena, podemos ayudar a nuestro planeta. Por supuesto, Peppa. Todos debemos cuidar nuestro planeta con simplemente ordenar la basura y reciclar. Y no tirando basura por todas partes, con estos pequeños gestos podemos cuidar nuestro planeta. Bueno, niños, y tanto limpiar me ha dado hambre. Así que ahora vamos por algo de comida. ¡Papi, eres muy divertido! Estamos ayudando a nuestro planeta. No puedes tener hambre ahora. Bueno, Peppa, lo siento, pero a mí me ha dado mucha hambre. Así que vamos a comer. Peppa y su familia se encuentran muy felices de haber ayudado a estos dinosaurios. ¿Y ustedes, amigos? ¿Con qué ayudan a cuidar nuestro planeta? ¡Gracias!